No maté No maté ¿Quieren saber por qué? Todos los días lo atendí Me mamaba a su inutilidad Todo porque iba dentro de mi orden ¿Entienden? Por la simple razón de que no debería existir algo que interrumpa Que no debería existir algo que interrumpa el orden de los demás ¿Quieres saber cómo no maté? Mira, cuando llego al trabajo mi rutina es sencilla Me quito los zapatos, me lavo los dientes Me quito la ropa, la doblo y la pongo donde debe estar Tacho la fecha del calendario Le doy comida al pez Me quedo mirándole un ratito para ver si hace algo diferente Nunca lo hace, que bueno Y ya no tengo un post-it de lo que tengo que hacer mañana Y ya, ya Y simple Se supone que al final del día debes leer de nuevo los post-its y marcar lo que ya hiciste Y yo lo hacía Se lo juro que lo hacía Pero hay un momento donde no me podía concentrar Y no era por la gorda que tengo al lado masticando chicles como si tuviese cuatro estómagos No, no era eso Tampoco era el olor pétido de la porquería desinfectante que usan para ahorrarse costos No, tampoco era eso Era algo peor Es el queso para Javier, tajada y arroz, chuchila y natadura, loco Luigi Moretti Y nos ponieron un plátano, qué loco La gente sí come tajada, loco, chuzo Y tú eres aquí, todo el mundo con su arroz con tajada y plátano en tentación Lo que yo no entiendo es qué es la tentación del plátano ¿Qué es la tentación del plátano? ¿Tú sabes qué es la tentación del plátano? Todos los días Con cada ahuevazón que me hacía Me fui aprendiendo su comportamiento Lo estudié Yo quiero tentaciones en plátano Nadie quiere tentación de su plátano Yo quiero tentación de un plátano Aprendí toda su rutina Acorda llegado Acorda comía Acorda se hacía su estúpido chéguer Aprendí su orden Se le puede llamar a orden a esa vaina Misma camisa, cholo Y ese es como sucio de ayer Chuzo, loco, cuidado Esa gente que repite camisa de que en la misma semana Chuzo, esa gente no tiene pena Chuzo, es que la gente a veces como que no entiende Que aquí hay decencia Aquí hay como que mostrar algo de respeto Y chuleta, en verdad Como que, no sé, no me parece bien Fíjate que no me parece bien para nada Eso No me parece una buena idea, en verdad Estudié Y yo lo fui anotando Hey Javier, ¿te viste la nube ahí al que entró? Está bien rica, ofrece esta copa Dale el salami Y de mi mozarella Fui siguiendo su rutina Paso a paso Así que decidí darle un doque Diferente Diferente Misma camisa, cholo Misma camisa, cholo Misma camisa, cholo es que es un pajar bien Oye, te vi en tu carro y un pajaro se cagó en tu para-brisa y tu paraíste quinchywiper y te te lleno todo el aire porque viene ¡Estabas huyando de la rita, loco! ¡Estabas huyando de la rita! ¡Hey, Miguel! ¿Hay una que pasó? ¡Esta es manta de su carro! ¡Y la námpada de todo el mundo! ¡Qué chistecito! Yo me sabía uno mejor. Se encuentra el cuerpo de joven adulto muerto dentro de un carro estacionado en la ciudad de Panamá. El individuo fue identificado como Luigi Moretti. El hecho no tiene señales de violencia extrema. Muchos sospechan que fue envenenamiento y otros piensan que pudo haber sido un ataque cardíaco. Aún se desconoce la historia detrás de esta inesperada muerte. Llega a ser algo que nunca pensé que llegaría a ser. Pero más importante es llegar a sentir algo que nunca pensé que llegaría a sentir. Paz. Paz total. ¡Muerte Luigi Moretti! ¡Mariana! ¡Mariana! ¡Mariana, ven ya! ¡Mariana! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!